El otro día estaba probando muchos texture packs que ustedes me mandaron, sus favoritos Y les estuve dando una pequeña calificación, estuve probándolos tanto en Bedwars como Skywars Para saber que tan buenos texture packs son dependiendo la modalidad y que tan bien se desempeñan en cualquier tipo de situación 3333 likes para seguir subiendo esta serie de videos en donde pruebo sus packs de texturas favoritos Y el próximo video será acerca de los mejores texture packs full FPS Así que vayan a mi Twitter a comentar cual es su texture pack favorito, full FPS para yo probarlo en el próximo video La idea es probar sus texture packs favoritos de todos ustedes y quiero que ya me los empiecen a pasar por Twitch A ver el Darksea256x, este lo jugaba yo mucho para Minecraft PvP, para el Pod PvP lo usaba demasiado La neta este texture pack me gusta mucho, yo le daría en escala del 1 al 10 posiblemente Bueno es que como ya lo he usado ya sé como va, ya sé la resolución, las espadas y todas las texturas que tiene el texture pack En general creo que le voy a dar un 8, o sea está chido pero no es de mis favoritos Lo usé mucho, lo vicié mucho, sobre todo para el Pod PvP a pesar de que era un texture pack que se hizo muy famoso en la comunidad de BulldoHC Porque como nunca fui de BulldoHC el Pod PvP era más de viciarlo y practicarlo y por eso mismo lo usaba en esa modalidad Ponga yo quien puso el texture pack gente para mandarle saludos, yo, yo, yo Todos lo pusieron gente, gracias por todo recomendarme este texture pack, se les agradece Ah mira ya llegó un gris, ah regresó, perfecto compañero Bueno yo nada más le digo que le vamos a llegar, le vamos a llegar papi Y quito cama Se murió, increíble gente, increíble Me da la final kill, no me da la final kill pero de todas maneras un enemigo menos es buen indicador Vamos por el diamantito que aquí creo que agarro uno No lo puedo creer, pensé que iba a agarrar tres o dos pero no, es que también la kill fue muy rápida ¿Cuántos quedan? ¿Tres personas en la partida? Ah no bueno cuatro, justo lo digo y justo quedan cuatro chat, no puede ser Dime que no tienes firewall papi Le voy a poner ceguera A verdad cabrón, a verdad cabrón Cáele carnal Fuck Tengo regeneración en mi base así que yo no tengo problemas con llegarle Una perla de endre, la uso para matarlo Es que este wey, siento que este cabrón es suscriptor Madre santísima Nooo me mató gente, no puede ser Gente mame, hemos mamado chavales Hemos mamado, lo maté, nice Ya no hay cama chavales, bueno la mía no hay Pero el rosita todavía tiene cama eh Miren ese hombre está ahí, a ver el wey sabe que le llegó o no Creo que no sabe No sabía ni siquiera dónde estaba Hasta luego compañero No se me va a hacer tan complicado ganarle eh Tengo cinco huevos gente Ando deforme, esa es la pinche partida deforme Así que tiro uno por ahí El rosa no sé dónde esté eh No sé si está cubriendo su base o no A ver voy a tirar un huevo por ahí Otro por aquí y otro por acá Ah mira se cayó compañero Va a chupar faros, va a chupar faros Vamos a ganar con el dark sea 256x Es que a ver, el pack de texturas es buenísimo Y obviamente cuando que si usa tremendo texture pack Pues va a hacer una tremenda partida Con chingo de kills Pues ganamos la primera partida gente Vámonos a Skywars, ahora hay que probarlo en Skywars Creo que en Skywars sería una mejor modalidad Porque como que es un texture pack más dedicado al PvP A una buena espada y a partículas y a eso No tanto a bloques, no tanto a lana Porque recordemos que este texture pack se hizo famoso en 2016 Un momento en donde el Bedwars iba iniciando Existía pero no era lo mismo que hoy en día Era muy poco conocido gente Miren, ahí viene un joven, ahí viene un joven Compañero, ¿a dónde chingados va? ¿A dónde chingados va usted? Que creo que está tomando mala decisión joven Vamos a hacer lo que retroceda Ya no tengo bloques A ver, nos ponemos más bloques Bloques, manzana Tengo un arco en mano Le doy arcazo Y a subir gente, a subir chavalada Papi Me lo follo Uh, buenísima A ver, la madera creo que fue muy emblemática de este texture pack Creo que esta madera la tenía la mitad de packs de texturas del 2016 Era muy bueno Los bloques en general eran buenos Pero más como para Skywars No tanto como para Bedwars, que les digo Nadie utilizaba lana ¿Quién utilizaba lana? Bueno, UniversoCraft tiene en Skywars lana, ¿verdad? Pero es lana blanca Que es la peor lana que se pueda lucir en un texture pack Pero pues eso, amigos Miren, queda otro joven por acá Quecillo Rapiñator Quecillo Rapiñator Le puedo pegar al que tiene más cosas, eh Al que va full diamante Ese que va full diamante me preocupa más que el otro Compañero, compañero a chupar faros ¡Ay! El lime se me ripió ahí Uf, cabrón Es que este tiene mucha armadura Pero tiene poca vida ¡Madre santísima! Ya decía yo Este güey, ¿por qué no me matan? No lo entiendo Tengo bien poquita vida, gente Lo que se necesitaba era lava, gente Era la fucking lava No me acordaba que era un pack de texturas de BulldoHC Así que hay que jugar como pinche jugador de BulldoHC enfermo Que chugea Que la vea Que se la vea a sí mismo Que pone lava para interceptar las jugadas No, me va a follar, gente Me va a follar Me va a follar, gente Me va a follar ¡No me folla, gente! ¡No me folla, gente! ¡Ah! Me folla ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Fuuu! Casi me mata Bueno, vamos a tirar todo esto Tire las manzanas, ¿verdad? Soy un estúpido, gente ¡Lo mataron! ¡No tiene pantalones! ¡No puede ser! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! No tiene pantalones Hay que aprovechar el momento, gente Aprovechar el momento para matarlo y ganar ¡Ah, no! Todavía no gané la partida Increíble Solamente queda un cubo Vamos a escribirle Cubo, ¿eres tú? Dime que sí Y salúdame Por favor ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! Hola Un saludo para X Luigi Gracias Ya, pelea ¿Qué? Cubo huyendo no puede ser, gente No me lo creo Cubo no hubiera huido, bro Bueno, ganamos la partida, gente El texture pack está buenísimo Siguiente texture pack, chavalada Puse el Bedwars 32X Steampi Se supone que este texture pack Tendría que ser para Bedwars Así que espero que todo salga bien En Bedwars Veamos qué tal está esta maravilla De momento vemos que el cielo está hermoso Me gustaría probar todos los cielos El de noche, ¿qué tal está? A la madre, está bien feo No, no me gusta el cielo de noche Pero el de día está muy bonito Me atrevería a decir que está Exageradamente bonito, gente Que por cierto, chicos Me gustaría demasiado Traer muchísimos videos a el canal Porque últimamente He estado planeando cosillas Con lo de mi canal Con la actividad que voy a tener Y otra cosa que les quiero decir Es que tenemos nueva editora, gente Denle la bienvenida a Niela Pues muchas gracias, Nielita Por ayudar a el queso Y obviamente Por formar parte del equipo de trabajo ¿Qué sí o de qué hablas? Pues no sé, gente Pero me voy a hacer la pinche final kill Del siglo A ver, la espada No me gusta tanto Pero sé que es por el color Pero yo supongo que la de diamante Me va a gustar O sea, en general El texture pack me gusta Está bueno De hecho, creo que me gusta más Que el dark sea Nada más que el dark sea Tiene mucho peso Por ser un texture pack Que lo usaba hace años Creo que sí me gusta más este Es gran texture pack Es que a ver Son texture packs Que no puedes como que comparar Uno es del 2016 Y el otro es del 2020 Probablemente Si no es que después Vamos a ir por el diamante De este lado Y después me voy a ir Por el otro diamante O igual y me voy por el rush Aquí hay un gris El gris todavía tiene cama Tiene cama todavía Y llegamos con fireball Placa Placa Geleo, gente No lo va a dar mi diamante No lo va a dar mi diamante Uy, casi le dejo el diamante Ahora vamos a poner La protección Placa, placa, placa Para que me avisen Si es que me llegan Y en caso de que me avisen Yo ya no voy a poder hacer nada Porque estoy hasta San Juan del culo, gente Pero bueno Ahora sí Vamos por el rosita Que está haciendo Vámonos Y le voy a quitar la cama, gente Le voy a quitar la cama ¿Sabes qué? Podría boidear ¿Boideo o no, gente? Sí, voy a boidear Se va a tardar Mediesima hora Para llegar a mi isla Así que mucho no va a poder hacer ¿Saben qué es lo que necesitamos? Esmeraldas, gente Así que hacia el centro No nos llega el rosa No nos llega el rosa Ahí está el blanco El blanco ya me recolectó Todas las esmeraldas Así que lo único que voy a tener que hacer Es matarlo Lo mato Me dejó nada más dos esmeraldas Así que tengo cuatro Ahora voy por los de allá Y por último por el blanco Ya me... Sí, aguabo El rosa me los iba a quitar Ahora voy por el blanquito ¿Dónde está el blanquito? Blanquito por aquí ¡Wei! ¡Vean el búnker que se hizo! Increíble Para que yo con una fireball Se la quite Vamos a llegarle, gente Vamos a llegarle Placa 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 Y final kill Hasta luego, compañeros La perla de Ender Está muy bonita Vean eso Me encanta, güey Me encanta esta perla de Ender Queda el celeste El gris Y el amarillo tiene cama Pero creo que ya no existe el amarillo El celeste está de este lado Se acaba de caer el compañero Así que voy a intentar llegarle yo De esta manera, compañero A la madre Geleo, papi Geleo, papi Le hacemos daño Pensé que lo iba a matar Es que le quería quitar la cama Antes de matarlo Pero no puedo, gente No puedo Así que le quitamos cama Dejamos que vengan Me tomo la de velo Para hacerle PvP Como Professional Player PvP como pinche Pod PvP Player Y... Uy, güey Mi aim se está perdiendo Pero le hago tantito headwitch Es que, por ejemplo En mi último video Bueno, penúltimo o antepenúltimo video No sé, dependiendo de cómo estén viendo esto Pero en un video Donde les enseño a hacer combos Puedo hacer un combo de headwitch Aquí en Bedwars El problema es que Como no aguantan tantos golpes Los jugadores O sea, como mueres de 4 o 5 golpes Es muy difícil que tú hagas un headwitch Es demasiado difícil Ah, mire, el amarillo sí Todavía existía A ver, me voy a hacer aquí el AFK Se cayó, gente Placa, placa, placa Y gracias por hacerme el puente, compañero Quitamos camita Se salió de la partida, ¿verdad? Final kill No sé, pero lo más seguro Es que sí se haya desconectado, gente Puedo, la vida sigue ¿Saben qué necesito? Diamante Porque el rosita lo más seguro Es que ya se chetó Ah, miren, sí Ya se chetó Ya se chetó, pero ni pedo Me las juego, gente Me las fucking juego Placa, placa Le mato, gente Es... No, no Es cabrón A ver, ¿cómo le puedo hacer? Placa ¿Neta vas a hacer eso, güey? Hijo de su madre ¿Cómo pega, güey? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo pega, cabrón? ¡Gente, voy a morir! ¡No! Es bueno este mapa Es bueno este texture pack Así que yo no me puedo quejar De absolutamente nada Lo que necesito Es más armadura ¿En dónde están los pinches cofres? Aquí hay más cofres Aquí hay hacha Agarro la hacha Y nos vamos hacia la parte del centro Creo que este es el centro O es una isla de un enemigo No sé Y nada más vi bloques Y quise llegar hacia allá Ah, miren, es de la parte del centro Creo que voy a tener que llegarle a otras personas Sí, es que no me gusta Llegar al centro Y empezar a campear Vamos a llegar de pinche campeillo Por aquí Este joven me puede tirar Me puede tirar, pero Me puede no tirar también Joven, ya no se ponga a campear tanto, cabrón No mames ¡La lava! ¡La lava, güey! ¡Muere, por favor! Ya murió ¡What the fuck! ¡Ey, no había visto la armadura de diamantes! Se ve muy épica, güey Sí, definitivamente este texture pack Me gusta muchísimo más Que el texture pack A la madre Que el texture pack de Dark sea Es que está mejor hecho Y está pensado en más ¿Saben qué? Creo que los packs de texturas de 2020 para acá Ya están pensados en la creación de contenido O sea, están pensados en texture packs Que sean muy bonitos Para lo visual O sea, que tengan un color muy bonito Que la espada sea vistosa Que el azul de la armadura sea muy bonita Por ejemplo, este azul es muy curioso Creo que no conozco ningún texture pack Que tenga este azul de la armadura Y todo por eso Me voy a jugar esta partida Con full F5, gente Se puede ganar, chavales Uy, es que este hombre No se puede jugar bien, eh A ver, como que está tilteando Está medio tilteando Cañazo No le di el cañazo Ganamos la partida No puedo creer que nada más Me hizo una kill con un F5 Increíble, gente A ver, chavales Siguiente texture pack Eureka Black P.O.V.P. Que se yo ¡A la madre! Está raro A ver, veamos, güey No me imagino un texture pack Hoy en día negro Como que ya tiene mucho Que no uso un texture pack negro Pero a ver Vamos a probarlo Aquí en Skywars Que estamos, gente Quiero ver el cielo de noche No me imagino el cielo de noche Va a ser todo oscuro, cabrón Uy, a ver Esta es espada de diamante, ¿no? Sí, espada de diamante es negra Yo digo que se va a confundir muchísimo Con la de piedra Madre santísima No tengo buenas cosas, eh Joven, por favor ¡Cáigale! ¡Cáigale, joven! Uy, nice Lo alcanzo a matar de filito ¡Oh, posiones, güey! Las posiones se ven negras Se ve perro, güey La manzana ¡Ey, me gusta! Pero, a ver Me gustaría más si lo pongo de noche Uy, viene este hombre Este hombre viene full diamante Pero... ¡Ay, no! ¡Me va a matar, gente! Bueno, gente En general, el texture pack este No sé qué calificación darle A la anterior sí le daba un 9 Algo así Pero a este un 6.5 O un 7 No es tanto de mi agrado No es un texture pack que diga ¡Wow! Voy a jugar con este texture pack Porque me encantó Y menos cuando hay lag Aquí en Highcraft Nos llega este otro Le mato, papi Le mato, papi Le mato, papi Es que es el joven Mil y un cañazos ¡Uy! ¡Uy! Me muero, no me muero ¡Ah, tengo pantalones! Ese es el problema de este texture pack Este texture pack En vez de que sea bueno para el PvP Es para los que les gusta El color negro y ya Definitivamente este texture pack Te va a confundir la vida O sea, no vas a saber ¿Cuándo son las cosas? Al menos de que ya lleves mucho tiempo Usando el texture pack Y te acostumbres al color negro Y a la armadura negra y todo eso Pero pues sí es difícil, ¿eh? Es difícil, gente Es difícil Lo matamos Nice Ayer fui a una plaza Que está por donde vivo Y estaba Mario Castañeda Y el elenco de los dobladores De voz de Dragon Ball, güey Gente, ahí me hubieran visto Y le gritaron un chingo a Mario Castañeda Pues obvio Como no, gente Como no Y hasta la vista, compañero Cuatro kills bien raras La neta, este texture pack Está bien raro para el Skywars Pero todavía va a estar más raro Para el Bedwars Y ¿saben qué? Necesito hacerlo de día Porque no me gustó para nada la noche Si de por si todo es bien oscuro Ahora imagínate de noche Pues peor, gente Peor Bueno, vamos a agarrar cosillas rápidas Llego rápido, güey Hola, papi Hola, papi Hola, papi ¡Qué leo! Le quito la cama El problema es que va a respawnear Luego, luego, aquí ¡Ay! No se había dado cuenta de dónde estaba What the fuck Ese hombre tiene un texture pack rojo ¿Qué pedo? ¿Por qué no me vio? Bueno, ya tenemos full cosillas Y a continuar el rusheo, gente Vamos a hacer puentes Tengo 17 diamantes ¡Ah! La madre, ahí viene el Sian, güey Que tenga Fireball, por favor Y que me tire, güey Ya te vi, cabrón A ver si el pinche Sian Se va a atrever a llegarnos Ahora mismo De hecho, si él nos atreva a llegarnos Yo le voy a llegar De una manera en la que va a decir Que si yo, por favor Deja de hacerme Focus, cabrón Porque el Focus que te estás marcando No es mi medio normal ¡Rápido, gente! ¡Rápido, gente! ¡Rápido, gente! ¡Mamó! Y la perla de N la voy a dejar por aquí Y voy a descubrirle su base Le descubro su base Para que se ponga nervioso E intente rápido cubrirla Y que pierda tiempo cubriéndola No, es que yo me cargo Unas pinches skills, gente ¡Ay! Casi me saca volando Le quitamos la cama Geleo tantito Me vengo de este lado Como tengo chingos de manzanas Geleo otra vez Puro block hit, gente Puro pinche block hit Con crítico Y a mimir Ahora queda el verde Tengo huevos por aquí Bloque por acá Quitamos camita A ver, ¿Dónde estará, güey? Ah, ya Está en el centro Iba a decir que iba a comprar el rastreador Pero ¿Para qué rastreador? Si está aquí enfrente mío, gente ¡Le di madrazo a su Fireball! A ver, voy a intentar matarlo con Fireball, güey ¿Lo mato con Fireball? Sí Lo maté con Fireball Increíble, güey Así se gana la partida Este texture pack Definitivamente le doy un 7 Por la resolución La resolución es buena Así que les puede dar buenos FPS Pero si no les gusta el color Pues ¿De qué sirve que lo usen, verdad?